ok entonces vamos en las luchas lodosas por el amor de julito y por el amor de la garza y en esta esquina la negra jessica rin rin miren la vibra está mojada rin rin lleguele así caballo así dale 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 vamos 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 recuerde que es el 2 a 1 lele 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 siga la siga la no se toque la vamos 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 ahora esta yo como que se tiró ya sola hasta que los ojos ya iba a levantar vaya hombre se pueden lavar la cara si quieren para no tener arena así vaya ahora si el definitivo el que gane esta lucha se va a 3 a 1 así que la última no ya van 2 a 2 2 a 3 a 2 vaya en esta esquina la enana gorda y en esta otra la seca alta rin rin la 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 para hacer lucha de hombres con la llevando a quien número 2 o macho pero te tiene una buena que ella con la con la con la mano que tenemos para la pepa siempre a la mano de los hombres y lo único que tenemos la sería la norma con la johanna entonces ahorita en esta esquina la ex corda y en esta otra apelada bien que todo de la mano va a poner a la náyel y pues vaya en esta esquina no con la johanna pero amarraste el pelo con una cola y que te presten por lo menos no porque no no esta mujer tiene maña de luchadores salvadores también ha sido a trompones le ponemos le ponemos armando a trompones y no quiere y y la camisa y la lucha y la que la graba la camisa la graba la licra y el pelo sino la camisa parte del cuerpo en este esquema la vaca loca y en esta otra la vaca lola con zapatos y zapatos y usted con zapatos vaya a la cuenta de 3 1 2 y 3 al principio no hay una de cuidado después le metió la segunda a la segunda pero la primera no había metido hija vaya en esta esquina la vaca loca y en esta otra la vaca lola ring ring la tele con todo y en la tele con todo no le tenga compasión no le tenga miedo soltate le metió la foto en la piedra en la piedra cayó repetición casi cayó en la piedra quítela por favor quítemela quítemela vaya y en la piedra en la piedra en broma en broma y se fueron dos a dos y por un pelito fue una gran caída hay una confusión de nombres aquí tenemos a la vaca loca que esta tiene toda la razón esta es la maniática en una carrapata eres y en esta esquina la vaca loca y en esta otra la vaca seca ya y agarró y agarró el capricho que necesitaba apóyela pues apóyela y julio y se ve que ya le perdiste el miedo mira ya tiene santiada en esta esquina la vaca seca y en esta otra la vaca maniática rin rin ya le dio el tiro ya le dio el tiro no ahí la regó a cobrar la mano la agarró con dejarse agarrar la mano así de que ahí no iba a hacer absolutamente nada este ya tuvo 3 a 2 3 a 1 3 a 1 en esta esquina la garza y en esta otra la nani la gordura la ha perdido camarada la gordura te ha perdido la fuerza ajá cabal en esta esquina el gordo panzón y en esta otra la garza peluda panzón rin rin es el amor de camarones en esta esquina el gordo panzón de enano y en esta otra la garza doblada hoy sí se fueron 2 a 0 y vamos a ver si esto termina 3 a 0 y le da una revolcada aparte de la que está dando y va a ser de ganada vamos a ver en esta esquina la garza 2 a 0 y en esta otra el gordo 2 a 0 ring ring a buscar si recuerde que ninguno ha salido 2 3 a 0 ahorita vamos vamos a la marica la marica que hay una lucha conmigo marica en esta esquina el toro loco y en esta otra el camarón a la mochila el premio de camarón peleando a mano y un beso ahí está todo camarón aquí tíremela jajaja aquí tíremela aquí tíremela dale beso presentado ahorita en la otra esquina en una esquina en la cadena y el reloj arriba era mi pecho era no me gusta pelear no me gusta pelear no sabes en una esquina en una esquina pelear para ese día hay que pelear en otra esquina este julito peleando para la bonilla es que ella les está presentando ¿ya? 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 yo estoy ando débil si yo estoy ando débil yo estoy ando débil yo ando pelear no pero yo ando débil uno dos tres ring ring dale pues es que nada más te lo haga es que nada más te lo haga es que ya le hubo la rosa no ya no saliera jajajaja como un fichido a no escuchar tengo a seo yo la vista jajaja jajajajajajaja vayar otro evento que voy a tener una cámara no no hay que no debe haber la canta vaya díguete díguete el anuncio anuncio ¿la cuanta? el anuncio nuevo en esta esquina en esta esquina camarón y en otra un listo un listo un listo un listo un listo ¿está listo un listo listo regresamos siguiente video